Muy bien, pasamos para strength balance, tríceps and shoulders, vamos a hacer cada 3 minutos o 3 minutos 30 según lo que tu programes, vamos a hacer lo siguiente, en el primer ejercicio vamos a trabajar dumbbell push press con la indicación de 2 segundos bajando, 1 segundo arriba, ok, vamos acá, los pies ancho de cadera, un pequeño dip, empujo, 1 segundo arriba, bajo en 2 segundos, ok, empujo, 1 segundo arriba, bajo en 2 segundos, completamos la cantidad de repeticiones que tenemos detallado ahí abajo, 15 segundos de descanso y luego pasamos al ejercicio número 2, dumbbell full rises, en este caso vamos a hacer 1 segundo subiendo, 3 segundos bajando, ok, 1 segundo subiendo, 3 segundos bajando, ok, completamos la cantidad de repeticiones que me indica ahí, descansamos hasta que se cumplan los 3 minutos o 3 minutos 30 según lo que hayas determinado y comenzamos el siguiente set de un total de 3 sets que vamos a estar realizando, muy importante, anoten siempre la cantidad de lo que hagan, peso o repeticiones. Gracias. Gracias.